¡Ey! Bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKronod10 y estaba por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una partida increíble, ¿vale? En la cual me enfrento 1 vs 1 en la final contra un hacker que puede volar Eh... no os comento lo que pasa, aunque todos vosotros ya sabréis lo que va a pasar porque es muy épico Os llego con la partida gente, no avancéis el vídeo hasta el final, mirad como hackea todas las pruebas Ya veréis como es hacker, que va volando, obviamente podríais avanzar al final y ver la final en un lopa 1 contra él Pero la gracia del vídeo es que veáis como en cada prueba se la va pasando hackeando, volando Y yo voy reaccionando pues al hacker en todas las pruebas y es bastante gracioso la verdad el vídeo Gente, si os gusta el vídeo dejar un like que os agradece mucho, suscribiros al canal que somos ya más de 600.000 Muchísimas gracias por todos los suscripciones, es una locura Si queréis ver más directos de Twitch de mi canal, Juanda Fall Guys, tenéis abajo el Twitch en la descripción Y podéis seguirme en Twitter y en Instagram que me llamo MrCreelo10 Y nada gente, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, espero que os guste muchísimo la partida Eh... ponedme en los comentarios que os ha parecido el PvP final contra el hacker Nos vemos en la próxima gente, chao chao A ver... eh... acaba de salir un tío volando, acaba de salir un tío volando Hay un tío con cero gravedad creo Eh... hay un hacker en la partida otra vez, es que estoy súper rayado con este juego Estoy súper rayado Otra partida de la racha perdida por otro hacker, o sea, nada ¿Cuántas rachas llevas ahora? Ahora llevaría 7 si no hubiese sido por la de antes, la de antes, en plan, ahora llevo 2 solo ¿Sabes? Vale, vale ¡Yis! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Ese posteíto de Alexby, muchas gracias Pero, encima de todo lo que... todo lo que ha pasado, no sé qué más decir, la verdad Muchas gracias Alexby, tío No me lo merezco, la verdad, no... no me lo merezco Para nada No me lo merezco para nada Muchísimas gracias Alexby por el posteazo Vamos a defender, nada se nos quitan estas, tío Eh... vale, ¿entramos otra? ¿Qué hace el amarillo? Eh... nos han quitado todas, ya está Eh... el bullying extremo Perfecto O sea, ya está, ya... ya es imposible ganar esto Ya está, ya está Nos ha tocado, gente Sufrir el... el acoso de... de las pruebas por equipos Si nos toca, pues no ha tocado Vale, nos llevamos una por allá Otra por aquí ¿La entramos? Entrar... no, me he dado yo sin querer ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No te creo! ¡Todo que encima quitamos esta! No te creo, no te creo No te creo, no te podría creer Ganamos Es increíble esta prueba O sea, no es increíble, es increíble Es increíble Amazing Vale, GG's ¡Qué locura, tío! ¿Qué acaba de pasar? Vale, mi... ¿Qué hace el ninja, tío? ¿Me lo puedo explicar? Stream en Twitch Ah, ese Vale Qué gracioso eres, tío La verdad No... No será Don Comedia No La verdad es que no Vale Ok, por aquí Vale, quedamos 14 Quedamos 14 A ver si viene la parte difícil No, la parte fácil, tío F Pues 14 A ver, puede ser 14 Puede tocar un partido Siete versus siete O algo así En vez de final Oye, llevas sin tocarla Un montón de tiempo, tío Hostia, no has escribido, tú Vale, GG's GG, GG's Tío, ¿qué le pasa, tío? A la gente Pesado Eh... Ah, bien Hasta el Infinity Más allá, ¿no? Por lo que veo Bien, bien Me han tirado Hasta el Infinity Más allá, gente Tenemos a Buzz Lightgean En la partida A ver Tío, llevo como tres días Sin jugar, bro, eh Eh... Esta A ver Es esta, sí Es esta, vale 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 Bro, bro Este mago ¿Qué le pasa? Pues nada, chavales Hemos perdido la partida Tenemos un tío que puede volar Entonces, pues nada Otra perdida Las dos partidas que he perdido De la última ocho Han sido por hackers Es que, tío Vamos a ver Qué divertido es el juego Con un hacker ¿Cuál será? ¿El 8049 o el 4192, eh? Bueno O sea, pues No sé No parecen hackers Ninguno de los dos O sea, ¿caya el hacker, gente? ¿En serio? O sea, no te creo Me parece tan surrealista Si ha pasado eso Me parecería tan surrealista Un hacker que puede volar Se cae, ¿sabes? Eh, tengo la skin Tengo la skin de pruebas Sí Muñeca de pruebas ¿Tú también la tienes, cara? Sí Ah, no Hay un hacker Está volando, creo, tío Sí, sí que está, creo El hacker, eh Ostras Mind Mind skin, eh Está guapa, sí No estoy seguro Pero creo que sí que está, eh No sé He visto a alguien volando ¡No! Hostia, que liada Acabo de hacer, tú Qué locura Yo creo que sí que está el hacker Tengo un tío arriba mía Lo malo de este modo Es que no se puede mirar Hacia arriba, tío He movido a Hugo Estaba en la espera Hola Hola Hola, Hugo Queda otro tío más arriba Creo que me queda solo uno arriba Vale Creo que Mira, mira Mira lo tío Es que sí Eh, Chant ¿Qué es esto, tío? Eh, Hugo, mira eso, tío Está viendo un paloma volado Es que Sí, sí, sí Últimamente muchos, ¿no? Es muy pesado, tío Ojalá le tiren, tío Es que ojalá le tiren, tío Yo como lo vea Lo cojo Yo qué sé, tío Es que Ah, cayó uno aquí en el lila, ¿sabes? Míralo Es que encima es malísimo, tío Clemado, tío Vale, este tío Va a seguir por aquí Vamos a hacerla Vamos a hacerlo bien Y le separamos esto Tranquilamente Se cae Casi muere El palo Casi muere Qué pena Casi muere, tío Quedo yo con el palomo Dale, Rodri Hay un hueco, sí Ha dicho Rodri También, sí Quedo yo contra la paloma ¿Dónde está, tío? Es que qué random, tío ¿Dónde está la paloma, tío? Que baje, que baje Que le voy a coger de la cola, tío Qué asco, tío Es que este asero está, ¿sabes? El rodri está muy lejos, tío Se ha caído Se ha caído No Ha vuelto a volar Casi se mata Casi, casi cae Casi cae, casi cae Casi muere Sería piquísimo Ha muerto He ganado He ganado En serio Vamos Hay que ser inútil, tío No te creo No No, 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 no No, 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 no Hay que ser inútil, tío No, no te creo 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 No te creo